En el caso de Latinoamérica, en los últimos decenios, las instancias judiciales y de persecución penal se han visto gravemente confrontadas con el fenómeno del crimen organizado y de la corrupción. Y este seminario, taller, este encuentro para debatir el proyecto de ley de extinción de dominio, precisamente confronta estos dos elementos. Es casi muy, muy vaga la línea que divide al crimen organizado y a la corrupción. Son líneas muy vagas, muy delicadas, de modo que sobre esas líneas entre las que el crimen organizado y la corrupción conviven juntas, se debe combatir al delito. Hemos tenido la suerte de liderar la iniciativa de incorporar en el ordenamiento jurídico un proyecto de ley de extinción de dominio, como una institución que ataca directamente a los réditos económicos originados en los crímenes de delincuencia organizada y corrupción en particular, despojando a los corruptos y a los corruptores de las injustas, indebidas e ilícitas ganancias y eliminando la posibilidad de reincidir en el cometimiento de estos delitos. ¡Gracias!